¡Doctor! Me siento mal, doctor. Mire, acabo de llegar de Chile. Me dio una empachada. ¿Qué me recomienda usted para mi pancita linda, bella, hermosa, que me duele tanto? Pues mire, yo le recomiendo un supositorio. Me da uno, por favor. Así, por favor. Dijo, mire, toda esta estantería son supositorios. ¿Cuál le gusta? Dijo, el rojito este. Dijo, no, mire, del extinguidor para acá. Para que no haya bronca.